Pues realmente todo esto no es nada inusual. La volatilidad es parte de los mercados y los escenarios extremos también lo son. Son una parte menos frecuente, pero son una parte que se puede confiar en que ocurrirá y que volverá a ocurrir otra vez. Ahora ha sido el coronavirus, otra vez ha sido un atentado terrorista, pero siempre los eventos imprevisibles sacudan los mercados. Lo que hay que hacer es meterlos dentro de la estrategia. Esto nos recuerda muchas veces, ponemos el ejemplo de un río que todos los años se desborda. Bueno, no hay que construir casas al lado de un río que se desborda, aunque se desborde una vez cada diez años. Pues esto es algo similar. Entra dentro de la estrategia que ocurra este tipo de cosas y estamos preparados. Pues la clave es siempre la misma. Si tienes una estrategia clara, nosotros por nuestro lado no hemos tenido reembolsos, sino todo lo contrario. Hemos ganado clientes y hemos incrementado los clientes que ya teníamos. Menos mal. Pero yo creo que en buena parte es por la estrategia de la cual no nos hemos salido. La estrategia tiene un pilar fundamental, que es la descorrelación. La descorrelación parece lo mismo que diversificación, pero no es lo mismo. La descorrelación al final lo que dice es que en tu cartera tienes que tener activos que se beneficien de determinados regímenes de mercado mientras otros no se perjudiquen demasiado y viceversa. Por ejemplo, ahora en una caída hay determinados activos que han salido muy beneficiados. Voy a poner, por ejemplo, el oro, mientras que otros activos con la renta variable no lo han sido tanto. De hecho, no han sido perjudicados. Mientras en otros regímenes es a la vez. Bueno, la descorrelación, viene en esta dirección. No es compensar y quedarnos igual. Es convexidad, más bien. Es que cuando me vaya bien, me vaya todo lo mejor que yo pueda y cuando me vaya mal, me vaya menos mal. Esa combinación es lo que es la descorrelación. No es una simple diversificación. De hecho, la diversificación se ha mostrado como muy peligrosa. Porque cuando los activos caen en general, bueno, pues ahí estamos todos en una crisis impredecible. El mercado cae muy rápido y no hay que volverse loco. Ahora, después, en lo que va ocurriendo después de la crisis, en esa recuperación, una diversificación no es suficiente. Necesitas una descorrelación que te permita beneficiarte de todas esas subidas. No solo en mercado financiero, también en mercado inmobiliario, también en el área corporativa. Por la parte financiera, que es lo que estamos enfocados ahora en la parte financiera, nosotros tenemos un estilo core que es Momentum. En Momentum lo que pretende es tener en cartera los sectores y las clases de activos que el mercado más está premiando en cada momento. Momentum sería una traducción, podría ser inercia, quiere decir que los activos que el mercado más está recomendando, está bastante demostrado que mantienen una cierta inercia. Es decir, que el activo no descuenta toda la nueva información en el acto, sino que aún mantiene algo de movimiento. Nosotros habíamos visto Momentum, sobre todo de renta variable, que es donde la mayor parte de papers y artículos académicos se han centrado para demostrar el efecto. Lo que hacemos, sin embargo, es no centrarnos ahí solamente, sino utilizarlo también en 11 clases de activo más. De esta forma tenemos la cartera de los clientes siempre multiactivo y replicando en la cartera del cliente lo que el mercado va recompensando. Este es nuestro core. Alrededor de él, pues tenemos una parte que es más oportunista, de reversión a la media. Tenemos, incluyendo materias primas, inmobiliario utilizado, etcétera. Y tenemos también estrategias de cobertura, que utilizamos opciones. Siempre que, por ejemplo, la volatilidad se dispara, pues es siempre un buen momento para estar vendiendo opciones y añadir una rentabilidad a la cartera, tanto si el mercado se queda lateral como si cambia de tendencia. Añade una rentabilidad extra y nos protege bastante bien. Por ejemplo, ahora que venimos de una euforia impulsada por, sobre todo, por la FED, nosotros hemos optado finalmente, hace un par de semanas, por comprar una put a largo plazo. Esa put nos protegerá en caso de caída y la iremos financiando para que nos acabe saliendo gratuita. Esto, quien lo hace normalmente, le parece el plan nuestro de cada día, quien lo oye por primera vez, le puede sonar a lo mejor a chino. Pero no es ni una cosa ni otra, es una herramienta más. Lo que pensamos es que es muy peligroso tener pocas herramientas, poco vocabulario financiero, porque las situaciones son muy variadas. Nuestro cliente tipo es un grupo familiar, un grupo empresarial. Nosotros somos multifamily office, tratamos la parte financiera, la empresarial, la inmobiliaria y la jurídica. Entonces, por la parte financiera es el cliente que tiene como mínimo un millón en activos líquidos. Pues, tradicionalmente, el mercado ha tenido dos participantes principales, que son las manos fuertes y las manos débiles. Manos débiles es el retail, donde hay mucha gente decidiendo sobre pequeñas cantidades y las manos fuertes es lo contrario, lo complementario más bien. Son los institucionales en los que pocas personas deciden sobre grandes cantidades. Pero ahora las manos fuertes, entre las que estaban los gobiernos, pero eran muy pasivos, ahora han cambiado completamente. Estamos en un mercado absolutamente intervenido, que no se puede ver, ni se puede entender, ni se puede valorar como se hacía antes. Desde 2009 con la FED, 2015 con Europa y otros países desarrollados, hay que contar con un viento de cola que tienen, sobre todo la renta fija, con todos los millones y millones que cada día se imprimen para comprar activos de renta fija. Primero, gubernamental, luego ya corporativa, incluso renta variable. Es decir, estamos viendo los bancos centrales meterse, intervenir en los mercados como una fuerza compradora. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá, si bien éramos bastante positivos, con resultados empresariales bastante buenos antes del coronavirus y posbajos, etcétera, después del coronavirus ya no lo fuimos tanto, ahora con la intervención de los bancos centrales no habría que ponerse en contra de semejantes compradores, sobre todo por el lado de renta fija. Bien es cierto que cuando se llega a euforias muy locas, como es el momento en el que estamos ahora, no ya por valoración, sino por puro pánico de perderse la subida que tiene el retail, sí que es momento de frenar y recoger. Por lo menos es nuestra visión. Pues el inversor, en nuestra opinión, debería mirar a 2009 y lo que pasó entonces para hacerse una idea de lo que va a pasar ahora. En aquel momento la intervención de los bancos centrales era algo más novedoso, hacía muchos años que no había ocurrido algo similar y desde luego nunca había ocurrido de esta forma, pero ya el mercado ha aprendido, ha aprendido que cuando los bancos centrales se ponen a inyectar dinero, los activos suben. Entonces yo creo que la manera más segura de aprovechar eso es vía la renta fija. En cada pánico de renta fija uno sabe que va a tener detrás el respaldo de los bancos centrales. Lo han dicho, lo han anunciado y lo han hecho. Lo hicieron en 2009 y lo están haciendo ahora. Entonces, desde el punto de vista del inversor, sobre todo el inversor que no es muy agresivo, que es un ahorrador inversor, digamos, en perfil moderado e incluso conservador, la renta fija le va a ofrecer grandísimas oportunidades cada vez que caiga. Estamos hablando de bonos que pagaban el 2% después del coronavirus, estaban pagando el 8%. Es el mismo bono con el mismo riesgo. Si antes la primera de riesgo era inútil, porque era demasiado baja artificialmente, después de las caídas era demasiado alta. Y eso es una oportunidad. Es una oportunidad para mí, incluso competidora con la renta variable, sin duda.